Soy empresaria de Oriflén, hace ya 10 años, les voy a contar mi testimonio. Yo tengo vitíligo desde hace ya más de 22 años, me angustié mucho cuando me dijeron que tenía vitíligo porque realmente uno va donde los médicos y a uno le dicen que eso no tiene cura, que para eso no han salido pues nada de tratamiento que le diga a uno que le va a curar el vitíligo, entonces para uno pues eso es muy triste. Inicialmente pues yo empecé con algunos tratamientos pero no vi ningunos resultados. Ya cuando estaba en Oriflén, para fortuna nos llegó de la línea nutricional las casantinas, o sea yo inicialmente llegó el batido y empecé a tomar el batido. Como al mes, mes y medio de estar tomando el batido empecé a ver cambios en mi piel y eso pues para mí fue un avance grandísimo porque mi piel pues estaba muy deteriorada con todo el problema que tenía con el vitíligo y aunque no empecé a tomarme el batido pues para curar el vitíligo porque para eso no es, es para el beneficio de la piel, pero entonces yo vi que empezó a cambiarme muchísimo la piel. Y luego ya después empecé con el complejo sueco, o sea las casantinas. Yo tenía mi piel totalmente, o sea la cara, tenía despigmentado toda la parte de los ojos, toda esta parte de acá de los ojos, hasta las pestañas, tenía varias pestañas despigmentadas alrededor de mi labio, toda esta parte de acá, o sea, y empecé a ver que eso es poco a poco, eso no fue logrado de un día para otro. A medida que yo iba tomando, iba tomándome la casantina y cuidándome mucho la piel, todo, o sea yo me aplico todos los productos de Oriflén, mis tratamientos faciales, me protege muchísimo, nunca me falta el protector solar, para mí es excelente y véanmen ahora, como me ha cambiado mi piel, los médicos, pues mis médicos se quedan aterrados y toda mi familia, pues se quedan aterrados de verme, de ver como era yo antes y ver el cambio que tengo yo ahora, de manera que estoy súper contenta, yo estoy feliz, feliz con todos estos productos de Oriflén, para mí ha sido una bendición. ¿Y qué sistema de belleza usas? Vean, la verdad, yo me los he aplicado casi todos, porque vean, yo sí puedo aplicarme en la Royal Velvet, utilizo la Royal Velvet, si tengo el aloe, para mí el aloe es un, no, es una bendición, me encanta, porque yo no sé, mi piel ha sido como agradecida, porque se me nota como animal, todo lo que me ha aplicado, no utilizo sin Oriflén, de pieza a cabeza soy Oriflén, entonces no me aplico nada de otras marcas, no, todo, me limpio, eso sí, no me puede faltar pues mi rutina de limpiarme la cara todos los días, en la noche, en la mañana, me aplico mis cremas, perdón, hidratantes, la protección, pues que es el protector solar y ya. ¿Y los médicos, el último que te vio, que fue el que te siguió todo el sistema, el vitíligo, y te vio así, qué te dijo? No, pues fascinado, fascinado, es más, es que ellos, es más, yo tengo varios médicos que me atienden y ellos se han afiliado a la compañía solo para consumir la línea, bueno, los de los batidos, las tazantinas, encantados, es más, el médico, ay, qué médico es eso, se me afilió uno de ellos porque la esposa le estaba empezando el vitíligo y él no dudó dos minutos para decirme, venga, yo qué tengo que hacer para empezar a consumir y llevarle a mi esposa para que consuma también esos productos. Entonces, eso es excelente y ellos investigan, ellos no se quedan pues tampoco con lo que uno les dice, sino que ellos investigan y se dan cuenta de todos los beneficios que tiene este producto. Entonces, para mí ha sido lo mejor. Bueno, espero que les guste mi testimonio y nos seguiremos viendo también por este medio cualquier otro día y fue un placer poder hacer este. Gracias a ti Beatriz, contarnos tu historia y de verdad que ahora verte el cambio en la piel. Hasta es un logro para nosotros que te conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. No, con mucho gusto.